El Perú Ando en la calle, siempre te encuentro, linda enfermera y toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque te cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la que te quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la pena del corazón, enfermera dame de tu amor Música Mi mensaje para Piura, Zullana y Talara Música Cuando en la calle siempre te encuentro linda enfermera Toda de blanco siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no se que hacer Anjo que cuidas, vidas y amores sabes que tu eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo no se que hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón, enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón, enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame la piedra del corazón Para Piura, con cariño Un cigarrillo, una guitarra y una pena Son los amigos de mi amarga soledad Un cigarrillo, una guitarra y una pena Son los amigos de mi amarga soledad El cigarrillo va consumiendo mi vida Y la guitarra que al sonar me hace llorar El cigarrillo va consumiendo mi vida Y la guitarra que al sonar me hace llorar Y una pena que corre por mis venas Y tiene un corazón para vivir Y el recuerdo que dejaste sin mi vida Desde aquel día que no me volviste a amar Y el recuerdo que dejaste sin mi vida Desde aquel día que no me volviste a amar He tratado de olvidarme de tu amor He tratado de borrar aquel pasado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado Un cigarrillo, una guitarra y una pena Un cigarrillo, una guitarra y una pena Son los amigos de mi amarga soledad Un cigarrillo, una guitarra y una pena Son los amigos de mi amarga soledad El cigarrillo va consumiendo mi vida Y la guitarra que al sonar me hace llorar El cigarrillo va consumiendo mi vida Y la guitarra que al sonar me hace llorar Y una pena que corre por mis venas Y tiene un corazón para vivir Y el recuerdo que dejaste sin mi vida Desde aquel día que no me volviste a amar Y el recuerdo que dejaste sin mi vida Desde aquel día que no me volviste a amar He tratado de olvidarme de tu amor He tratado de borrar aquel pasado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado Un cigarrillo, una guitarra y una pena Eso A seguir gozando y bailando Con la armonía diez He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado He luchado pero no tengo valor Para olvidar las horas bellas a tu lado Un cigarrillo, una guitarra y una pena